¿Has cogido el cepillo de dientes? Sí. ¿Tienes el desodorante? Sí. ¿Has cogido ropa cómoda? Así es. ¿Qué? ¿Saben que soy negro? ¿Deberían? Es un dato que igual tendrías. Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis porque es negro. Nunca te había visto así, tío. Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas fijo, de esos que llevan el pantalón hasta los sobacos. ¿Entonces vienen ustedes de la ciudad? Sí, hemos salido el fin de semana. Su carné de conducir, por favor. Él no conducía. No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación. Llámame, Dean, y abrázame, hombre. ¿Cuánto tiempo lleváis con este... asuntillo? Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran. ¿Fumas delante de mi hija? Lo voy a dejar. Ella podría ayudarte. ¿Cómo? Con hipnosis. No hace falta. ¿Estás preparado? No puede ser tan malo. He estado investigando un poco. Por lo visto han desaparecido un montón de negros en ese barrio. No pasa nada. ¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío? Me alegra ver a otro hermano por aquí. Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí. Sal de aquí. Perdona, tío. Logan. ¡Sal de aquí! Tío. Rose, tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Rose, las llaves. Coge las llaves. No sé dónde están. Rose. Húndete en el suelo. Espera, espera, espera. Húndete. Desperdiciar una mente es imperdonable. Es imperdonable. Cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso. No. No. No, 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 no. Desperdiciar una mente es imperdonable.